Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va. ¿Cómo fue este momento de venir a la radio, de venir a la folclórica? Muy lindo, un reencuentro con mucha gente, con Euge, que además hemos compartido unos años en la Peña de Morphe, maravilloso, maravilloso, se me pega la Santa Fecina. Después, bueno, ver a Roberto Quinteros, gente que me acompañó en mis inicios. La verdad que es muy lindo, es como que entras acá y empezás a acordarte de un montón de situaciones, de mis primeras visitas, hace muchos años atrás, de que me parecía esto gigante, me sigue pareciendo gigante, pero en aquel momento era como mucho más grande todo. Se viene el Movistar el 29 de octubre, pero además también hay otros espectáculos. Sí, bueno, nosotros no paramos de girar, yo no paro de girar nunca, viste, que aparte Argentina es su país, y ustedes como la televisión saben muy bien, pública, que tiene un montón de expresiones culturales, sobre todo en el interior, muchos festivales. La idea es poder, como todos los años, estar presente en todos los festivales posibles. Lo del Movistar Arena para mí es especial, porque es un show especial que tengo armado con mucha anticipación, un show que dura como dos horas, en donde la gente me puede ver de diferentes maneras, porque hay cambios de ropa, porque el show tiene distintas dinámicas, pero además de eso, por supuesto, que como siempre iba a estar cantándole al país entero, donde me den la oportunidad de subir, siempre estoy ahí. Un beso a toda la gente de televisión pública, a todos mis compañeros, a toda la gente que alguna vez hemos compartido miles de cosas. Gracias por estar siempre y nos vemos, primero en el Movistar Arena el 29 de octubre, y después en todos los festivales.